Hola viciosos y viciosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, sí, este es el último evento del concurso mundial del juego Marvel Contrato Champion En la cual nos toca pelear contra el último jefe, que es Iron Man Infinity War En la cual este personaje es complicado, todos lo conocemos, hemos peleado contra él Solo que este personaje está potenciado Yo voy a jugar en el modo donde puedes jugar con 5 luchadores Ya que el concurso es con un personaje de 4 estrellas Pero como en mi país no está habilitado por ahora Entonces voy a jugar el otro modo que puedes escoger 5 personajes Que te ganas esquirlas que en total son 9000 esquirlas de 5 estrellas Son 6000 y al finalizar te dan 6000 y al terminar este capítulo 3 te dan 3000 Sumando son 9000 esquirlas de 5 estrellas que te valen mucho la verdad ¿Qué personaje puede ser bueno contra él? Es Magneto, el clásico vicioso de Marvel Es un buen personaje ya que como todos sabemos Ya casi tiene casi 3 semanas que lo han mejorado este personaje que quedó OP El rey, el dios del magnetismo Claro que sí La cinérea que utilizan ahí está en vicioso de Marvel Entonces comencemos contra este personaje A ver, Iron Man Infinity War Tiene 75980 Aunque es un poco complicado, sí Pero al tener a Magneto es muy bueno contra él Ya que es un personaje metal, ok Entonces para ganar lo que es sus cargas que tiene ahí este Magneto La crueldad que está ahorita habilitado Para él es un daño muy muy bueno la verdad Como pueden ver ahí, tenemos 23 golpes Ya vamos, estamos bajando más del 74% Las eficiencias ¿Cómo ganas las eficiencias? Ya lo sabemos, lo voy a dejar acá en link Parada, golpe fuerte Es hacer las eficiencias para acumular Ok Y lo bueno que este personaje de Magneto ¿Cómo acumula su eficiencia? Cuando tú haces parada, golpe fuerte Ahí acumula la eficiencia, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, haces una parada Y te equivocas Activa lo que es el imparable Ok, entonces eso te puede beneficiar un poco También te ayuda Para que puedas hacer tus cargas de eficiencias Más tranquilamente Miren ese daño que tiene 59.000 de daño Con 3 cargas de eficiencias Nada más 59.000 de daño Ok Entonces Magneto Si tienen mucho de 5 estrellas, de 4 Le va a ayudar bastante la verdad La visión de Marvel Pero hay otros personajes que también son buenos Aparte de Magneto Porque no todos lo tienen, ok Voy a nombrar los personajes En los cuales se puede utilizar Personajes con inmune a Electroshock Está Corvus La Mole Silver Surfer Doctor Doom Y Enma Frost Eso al final lo voy a mencionar ahí Vamos a pelear Aparte de Magneto Voy a pelear con los demás personajes Voy a pelear contra Corvus Contra Doctor Doom No, Doctor Doom Contra Clay Boyan Y Doctor Voodoo Inmunes en peleanamientos Clay Boyan Y Doctor Voodoo También puede ser Hyperion Al final lo voy a mostrar Las peleas también Al terminar con Magneto Voy a mostrar otra pelea más Con qué personajes también se pueden luchar No solo con Magneto Claro Hay más personajes que podemos utilizar Ok Ahorita lo voy a mencionar Así Mientras tanto vamos acá a pelear Si lo sé Ustedes me dirán Sabes qué Nico Y por qué no pelear con un luchador Lo voy a mencionar acá Ahorita en el video El video tiene más de 11 minutos Entonces No, casi 13 minutos En la cual Aparte de Magneto Va a haber otras peleas más Eh No Como lo voy a repetir Está Clay Boy Voy a pelear Doctor Voodoo Que es un inmune a envenenamiento Eh Inmune a lo que es Electroshock Está Corvus Que también lo voy a pelear ahorita Contra él Contra este personaje Contra Iron Man Eh Enmafrost Que sí también Vamos a ver La Mole también Y bueno Miren Hasta ahora estamos muy bien Tú de mirar Nico ¿Por qué tú no puedes cargar Muchas cargas de eficiencia? Sí Ese es mi problema Yo no puedo cargar Muchas cargas de eficiencia La verdad Se me dificulta un poco La verdad soy un poco manco Lo admito Pero Solo con tener 3 a 5 Hasta 10 cargas de eficiencia Es Es bueno Te voy a bajar bastante Ahorita vamos a acumular Unas 3 Y vamos a utilizar el especial Vamos a ver cuántos daños Ok Hay otro que tiene eficiencia Por 40 Por 50 Está muy bien La verdad Ok Para ellos Está bien Pero yo la verdad No me acostumbro todavía A hacer eso Entonces Es un poquito más dificulto Pero Igual Como pueden ver ahorita En Marvel Normal Me la estoy bajando Sin necesidad De tener 50 O 45 De eficiencia La verdad El especial 3 ¿Cuánto le bajamos? A ver Me va a bajar Más del 8% Cuando tú utilizas el especial 3 Vas a ganar lo que son Las furias por 2 Ok Entonces ese daño Es muchísimo más Ya utilizar el especial 1 Y el especial 2 Va a bajar muchísimo más El daño Es recomendable Comenzar a tener unos 30 cargas de eficiencia Y utilizar el especial 3 Para que vean la magia Si no pueden Como yo Como yo soy un poco Mago No lo utilicé mucho Como recién lo estoy utilizando Ahorita Pero la verdad Te ayuda mucho La verdad Si Si puedes utilizar Las cargas de eficiencia Ok Utilizo No hay problema Bueno Aquí lo vamos a derrotar Magneto Excelente personaje Bloqueo automático Fallido Claro que si Porque Magneto Es un excelente personaje La verdad No le afecta Casi nada de daño Lo que tiene Iron Man Lo que es inmune La verdad Es el dios Proceso de magnetismo Pues Magneto El blanco también Puede ser una buena opción Yo creo que si El blanco también Lo puede utilizar Aquí no lo utilicé Porque no lo tengo De 5 estrellas De 6 no lo tengo Porque son de 6 De 4 3 2 1 Pero bueno Aquí ya me he derrotado Al 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 Ahora vamos a pelear Con otros personajes Ok Estas son mis sinergias Utilicé Magneto Wolverine Juggernau Doctor Muerte O Doctor Duy Arcángel Le puse Ok Son sinergias que utilicé Para darle a él La verdad Puedo tener otros personajes No importa No hay problema Ahora vamos a Vamos a pelear Con otros personajes Ok Ya no solo con Magneto Ok Vamos a pelear Ahora contra A ver Tenemos Vamos a poner a Clayboyan Que es inmune Envenenamiento A Doctor Duy También lo vamos a poner Acá A la Mole También lo vamos a poner Aquí Que la Mole Es inmune Electroshock Corbus También Y Egma También Ok Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va en este duelo Ya que todos No tenemos a Magneto Ok Si tienes a un Clayboyan Que excelente Vamos a ver Cuanto daño puede hacer Voy a pelear Hasta una cierta parte De ahí voy a morir Para utilizar otro personaje Para ver Ahí podemos ver Las habilidades Ok Adopción de energía Relámpago El defensor tiene un 50% de probabilidad De infligir alto voltaje En el atacante Al establecer un contacto Este efecto no se activará Mientras el defensor Sufre un desventaje de envenenamiento El defensor recibe además 100% menos de daño De los efectos de alto voltaje Y obtiene una mejora de regeneración Que restablece un 1% de vida máxima Por segundo Vulnerable al envenenamiento Mientras el defensor Sufre un envenenamiento De la fuerza de ataque Del atacante El atacante aumenta Al 200% Al acertar un ataque Ok En un envenenamiento Show A ver Cualquier personaje con desventaja De alto voltaje Se elimina una carga de demolición Y se restablece el cronómetro Bueno Este es muy complicado Ya Macaco Inmisericorde Cada vez que el defensor derriba Obtiene una mejora de crueldad Que proporciona Más 350 de fuerza De daño crítico Durante 5 segundos Mientras el defensor Tiene una mejora de crueldad Puede golpear Con golpes críticos Incluso mientras el oponente Este bloqueado Acondicionamiento Ok La verdad Todo Mira la verdad Está bien potenciado Iron Man Infinity War La verdad Pero Vamos a pelear Black Widow O también llamado Clay Boyan También es un excelente personaje Contra Vamos a ver Si es cierto Que es inmune Lo que estamos hablando Hace un rato Yo pienso que si Es buen personaje La música se escucha bien Eso es lo que quiero Ok Vamos a leer A ver Ahí como pueden ver Maldición de la sangre Ok Vamos ahí Ahí estoy bien ahí Al alto voltaje Ah claro Este No es inmune Al alto voltaje Pero me puedo regenerar Tiene una gran ventaja Black Widow La verdad Si Me ayuda un poco Tengo habilitado A ver Por 4 Este está que es dificulta Se me está dificultando Lo que es Este Inmune a Electroshock La mole La puedo utilizar luego Creo que sea Corbus También lo voy a utilizar Para ver Pero mira Ahorita estamos bajando Así con golpe directo También de daño Es inmune Ok Ok No problema El especial 2 Es fácil de diluir No es nada complicado Con Iron Man Si sería Inbloqueable Ahí si Pero no El especial 1 Si por cierta vez Es imbloqueable Pero Miren la inmunidad Están los mejores Ok Ahí lo estamos regenerando Muy bien Black Widow Ok Voy a Ok Estamos bien hasta ahí Nada complicado La verdad Estaba bajando bastante Bastante vida La verdad Si Si Casi 20% Ahí está Ahí está Embellenamiento Ok Por 3 activado Muy bien Muy bien Black Widow Ah Me descuide esa parte Mira cuánto me bajó de vida Atento 5.000 de daño Vamos Vamos Black Widow Ok Ok Me regenero un poco Ok Ese me gusta 348 de daño Está muy bien Como se regenera Me encanta La verdad Ahí está Creo que me lo bajó Con ella No Hasta donde si esta parte Ok Porque tengo que morir Para utilizar mis demás personajes Ok Ok A ver Me bajó más del 40% Efectivo Black Widow Es un buen personaje Contra Iron Man Infinity War Si Comprobado Y soy Marvel Así Vamos acá A ver Suelto voltaje Está por 2 Activado Ok Pero me puedo regenerar Eso es lo que me ayuda mucho Pero igual acumula Actu voltaje Ok Especial 2 Ya le bajó más de la mitad 50% casi Ok Está muy bien ahí Ya Puedo morir con calma Black Este Clayboy voy a Ok Ahora si tenemos otro personaje Se cabe Se Ahí la man Como me ve con una cara A ver Tenemos a Doctor Voodoo Que es inmune también En el envenenamiento Que también podemos poner Otro personaje Que puede ser Inmune en el envenenamiento También es Imperio También es una buena opción ¿Por qué no? A ver Doctor Voodoo Haz la magia muchacho Especial 1 Lo puedo infligir En el envenenamiento Y neurotoxina también Si, si, si Si, si Vamos, vamos, vamos Fue un especial 1 Y especial 2 después Para drenarlo Con el especial 2 también Si A ver, vamos a ver Parada Golpe fuerte Vamos 3.500 de daño Y es un personaje De 5 de 3 rango 4 Nada más También tengo mi forma Al comienzo Siempre se regenera Doctor Voodoo Cierto Como 241 Ok Un problema aquí Para pelear contra Infinity War Cuando tiene la carga Cuando llega por 15% Si no me equivoco Por 12% Activa todo Se protege muy bien La verdad Y es un poquito complicado En guerra siempre Se ha complicado Pero Vamos a ver En esta vez También se va a complicar Yo creo que sí Armadura reforzada Por 2 Ya está con su armadura Ahí vamos Doctor Voodoo Bueno Hasta ahora está aguantando Muy bien Ok El daño también 5.000 de daño Y 3.000 de daño Ahí se la gió Vieron ese lag Vieron ese lag No puedo ni siquiera esquivarlo Ese que borró la memoria Del celular He borrado la memoria Igual miren Es inbloqueado Yo lo iba a esquivar Pero bueno Ya está Efectivo Sí Muy efectivo Ya puedes morir en paz Ahora sí Escogemos ahora sí Lo que son personajes inmunes A Electroshock Que es Corvus Doctor Silvia Surfer también Doctor Doom También no lo tengo Doctor Doom Lo tengo de 4 Pero no me gusta el tercer Corvus A ver si contigo lo bajamos Creo que con Corvus lo voy a bajar Sí Sí Corvus con Corvus lo voy a bajar Una cierta parte Y ahí ya vamos con la mole Y al final Voy a mencionar Todos los personajes Con los cuales se puede rotar Algunos en los cuales yo considero Que son buenos Como están viendo Corvus También es bueno Es inmune a Electroshock Ok Muy bien La verdad yo no se utiliza mucho Corvus Lo admito Solo tengo de 4 a 3 No tengo ni de 5 Ni de 6 La verdad Me encantaría que Estoy en busca de él también Pero no me sale Porque tengo mala suerte La verdad Lo admito Sí tengo muy mala suerte Obtener este personaje Pero bueno Continuemos Espero que no se largue el video Pero aquí estoy explicando Qué personaje le puedes dar también Ok Entonces es normal Muy bien Apóyame en ese sentido Y soy Mario Compartirlo Y todo Miren Hace un buen daño Corvus Ojo Oye Qué pasó ahí Me activó por 6 Electroshock Pero hoy soy inmune Así que no hay problema Inbloqueable Muy bien 8000 de daño Me regenero Ahí No le esquive esa parte Corvus Muchacho Qué pasa Corvus No me ha quedado mala Le bajaste casi 10% Nada más A ver Ok Ahí está Muy bien Muy bien Corvus Ok Vamos Bueno Ahí ya está Viste Un poco Te daron de baja Qué pasa Corvus Muchacho Y bueno Qué más tenemos acá Tenemos a Clayboyan Tenemos a la mole Eso yo no lo voy a poner Ok Aquí estaba peleando Contra Clayboyan Sí Pero salí del juego Porque se me fue el internet La verdad El wifi que tenía Estaba Estaba muy mal Entonces dije Voy a darle otra vez Voy a probar contra Desde cero Contra él Contra Ironman Entonces voy a pelear contra Ironman De cero Y miren Cuánto le bajé Claro no Lo corté casi toda la mitad Pues porque se me va a alargar Más video Entonces lo corté Lo dejé casi 9% La verdad Clayboyan también es un excelente Personaje contra Ironman Sí Es muy buena Me puede regenerar Como pueden ver Al comienzo Y bueno Aquí lo vamos a derrotar Y ahora voy a mencionar Al final Qué personaje le puede derrotar Aparte de Magneto Hay más personajes Claro Hay muchísimo más Y muy envenenamiento Ok Pero yo te he mencionado Algunos de ellos Claro Vision Marvel Y también En lo que son Inmune Electroshock También Ok Aquí ya estamos Recibiendo los premios Son 9000 6000 por terminar Los 3 capítulos Y por vencer Solo el capítulo 3 Te dan 3000 Te dan 3000 Nada más Entonces formarían 69000 esquilas De 5 estrellas Ok ¿Cuánto ayudamos? 3 eco Ok Y ahí está Personajes que puedes llevar Para Inmune Electroshock Están ahí Está Corvus Está La Mole Silvesurfer Doctor Doom Y Emma Frost Ok Y personajes Inmune Envenenamiento Que también Te pueden ayudar Es Clay Boyan Y Doctor Voodoo Que también son buenos Contra Vision Marvel Si, si, si Son muy buenos Vision Marvel Ahorita lo voy a mencionar ahí Ok Entonces aquí vamos a mencionar Ahora Inmune Envenenamiento Clay Boyan Y Doctor Voodoo Hay varios También podemos poner Hyperion Pero el que si es Excelente Excelente Es Ya saben quién Magneto Vision Marvel Ok Y bueno Esto es todo Vision Marvel Un super like Activar la campanita De notificación Y nos vemos Si, hasta el próximo video Se cuidan Bye Bye Espero que les ayude a todos Bye Bye Nos vemos